Eres el mejor regalo que la vida me ha dado, yo le doy gracias a Dios. Y hay que seguir con la vida adelante, porque dicen la, cuando se casaron dicen hasta que la muerte los separe. Y hasta que la muerte vemos que la luna está muy plena, al lado hay una estrella y le digo, esa estrella eres tú. Agotados ya, descansamos un rato, y le doy un abrazo, y le vuelvo a susurrar. Eres lo mejor que me ha pasado, el mejor regalo que la vida a mí me dio. Eres el mejor regalo que la vida me ha dado, yo le doy gracias a Dios. Eres el mejor regalo que la vida me ha dado, yo le doy gracias a Dios.